¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Vamos a cantar la canción del ABC! ¡Vamos! A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Ahora sé el ABC. ¡Canta conmigo esta vez! ¡A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W! W, X, Y y Z Muy bien amiguitos, ya, ahora se sabe en el ABC y podrán cantarlo y jugar cuantas veces quieran En la granja de mi tío Hay tres perros que hacen guau Con un perro aquí, con un perro allá Nueve elefantes, sobre las telas de una araña Como veía que resistía, vuelve a llevar un elefante